Bueno, visitando la ciudad de Concordia, manteniendo reuniones con el Intendente y también visitando algunos emprendimientos locales que se han llevado adelante a través del programa Jóvenes Emprendedores. Así es, hoy junto a Enrique presentamos la convocatoria 2018 del programa Jóvenes Emprendedores en búsqueda de nuevos proyectos de jóvenes concordienses que quieran acercar su propuesta, sus ideas de emprendimiento y sus proyectos ya en marcha para que nosotros del Estado podamos acompañarlos, podamos evaluarlos y darles una mano para que obtengan un financiamiento. Y en este caso estamos visitando un proyecto de Pablo Díaz que es un emprendedor que hemos financiado durante el año pasado en la convocatoria del 2017 y bueno, estamos viendo cómo está prosperando y cómo está creciendo en su emprendimiento acá en la localidad de Concordia. ¿Esto es un trabajo conjunto que se lleva adelante a través de la municipalidad? Exactamente, estamos trabajando de manera coordinada con la municipalidad quien está más cerca de la gente y de los emprendedores y a donde llegan en una primera instancia los emprendedores y que conocen más detalladamente cuál es la situación local para comunicarlo a nosotros y decirnos dónde hay que distribuir los recursos. Bueno, Pablo Díaz, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito cómo nació este proyecto cómo es que se acercó a este programa y que hoy es una realidad. Y bueno, arrancó hace 5 o 6 años atrás cuando empezamos a trabajar en mantenimiento para la parte de los aserraderos. Después fuimos buscándole la forma de buscar equipos que puedan servir para la gente, para el futuro, para los clientes. Y bueno, vivimos con la línea del pallet. Hoy estamos fabricando máquinas para la producción de pallet, todo lo que es la línea de fabricación y después para hacer accesorios, digamos, o manufactura de partes del pallet. Y bueno, mediante gente conocida fuimos enterándonos de que había créditos para jóvenes emprendedores y bueno, fuimos, los solicitamos, presentamos nuestro proyecto y bueno, gracias a Dios que salimos, digamos, como acreedores del crédito para poder realizar uno de los equipos que estábamos ya fabricando, digamos, ya estábamos en proceso y bueno, así que estamos ahora siguiendo para adelante y dándole con eso. Un programa intendente destinado para jóvenes que tienen ganas de emprender, de llevar adelante un proyecto, como es el caso acá de Pablo Díaz, apoyados y apuntalados desde el municipio también. Sí, no, más que nada la idea era conocer esta experiencia y yo voy a contar un poco la historia para ver cómo se llega a esta instancia. Es decir, Pablo a través de una persona conocida me empieza a escribir y uno que viene de la actividad privada, que sabe lo que muchas veces a los jóvenes que quieren emprender cosas, no tener las herramientas, no acceder muchas veces a los requisitos de un banco y en este caso era un proyecto en el cual hoy él y todo su equipo se sienten orgullosos y nosotros más que nada en Concordia, tener en Concordia una fábrica de maquinarias donde se fabrican máquinas que se exportan y se llevan para otras ciudades, se llevan a otros lugares y que le siguen encargando, es importantísimo. Y hoy lo recibimos a Pedro Geber que está a cargo de jóvenes emprendedores en la provincia y bueno, cuando viene también esta posibilidad de que viene un cupo nuevo para Concordia, era contar un poco la experiencia de lo que es Pablo con todo su equipo, esta experiencia hermosa de una época difícil de Argentina y por otro lado también que los jóvenes conozcan de que en el Estado hay un sistema de crédito como es jóvenes emprendedores, pero también otros más que van surgiendo, lo importante es que se vayan acercando a raíz de eso también en la agencia de empleo que tenemos en la municipalidad de Concordia que próximamente va a estar funcionando en el centro cívico de la ciudad de Mitri Pellegrini. Y digo esto porque la idea es que es un lugar que se tienen que acercar a los jóvenes que quieren trabajo, pero también los empresarios que están buscando mano de obra calificada y donde en estos PIL, Programa de Inserción Laboral, el Estado se hace cargo también por un año de ayudarlo al empresario en pagar ese sueldo, en capacitar ese personal y el empresario luego de un año, si ese personal tiene la vocación, la capacidad suficiente, puede también tener un trabajo mucho más estable. Entonces la idea y la responsabilidad nuestra es unir las partes y en estos casos tratar de golpear las puertas para que uno tiene acceso desde el municipio articulando con provincia y con nación de diferentes programas.